Decenas de personas torturadas que han sido peritadas utilizando el protocolo de Estambul se han dado cita en Guernica en la presentación del primer estudio que demuestra la veracidad de los testimonios de tortura en Euskal Herria. Según nos cuenta Pau Pérez, psiquiatra del Hospital de la Pada en Madrid, con este estudio intentamos desde el rigor desde la academia ir más allá de los posicionamientos políticos para ver cuánto hay de verdad en las denuncias de tortura en el País Vasco. Lo que se ha hecho ha sido aplicar metodología científica con una serie de criterios de validación tanto en la forma de hacer las entrevistas basadas en protocolos internacionales como en, digamos que estas hayan sido hechas por expertos independientes que han ido evaluando diferentes partes del proceso y que luego han tenido que sus valoraciones ser coincidentes en el resultado final. Se ha hecho por gente del País Vasco, gente de fuera del País Vasco y con asesoría internacional y al final la principal conclusión del estudio es que de los 45 personas peritadas todas ellas las alegaciones de malos fatos o torturas son veraces, son creíbles. Tras la presentación del estudio se realizaron grupos de trabajo entre personas torturadas y sus familiares terminando con la entrega del estudio y la lectura de un poema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!